muy buenas gente que tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo donde el día de hoy no les traigo minecraft pero les traigo algo mucho mejor y es que vamos a ver a ver si vemos un comentario bueno a ver si no vemos un comentario mejor dicho sobre mi regreso algo lo que tenga que ver cualquier cosa que tenga que ver sobre que volví el vídeo termina así que vamos allá buscamos grave buscamos grave ese soy yo ponemos el último vídeo a ver a ver hagan sus apuestas cuánto va a durar yo digo que unos tres comentarios muy buena gente ok sí